Ya, yeah, yeah, yeah Arma blanca, ya, del corazón al vaful Autodidacta En este largo trayecto, desde que solo era un chaval Crecía dentro de este cuarto un proyecto que hoy es mi aval Todo talento, avanzaba en la ciudad Fuimos cimientos de lo que hoy son los vivos de Elda y sus conocimientos Todo el talento, fue por esfuerzo más que por un ron Graffiti, Bray, rap y beatbox, bajo mi sudadera de WhiteShocks Cada evento, en el cauce del río, momento de auge Todos los días metimos el lino Firmando en garajes, cientos de taqueos distintos Daban color al paisaje, en las calles Entre el gris cemento, nombres y mensajes Traje el break a esta plaza de mármol Intento tras intento, abotar ciudades buscando nuevas cintas Inmovilmente ya doyosa La perra de mi quinta conocí Con una visión distinta, otros MC Sobre estas balzas, fue la cuna de los cuatro elementos Desvincularme la vacuna Gracias a ello crecí Cuando hip hop era paz y unidad No rivalidad, era hacer algo distinto Hacia peligrar su integridad Buscando estabilidad, con estabilidad sin límites Así se creó mi grupo, yo ocupo un hueco en tu Twitter La historia de este valle vive dentro de este LP Pasado y presente, cada detalle que hoy se repite Así se supo en España, el nombre contra quien compites Para que no me olvides Tujo un arma blanca entre la élite Autodivar, tras la luz de nuestra ciencia Juega tus cartas, seremos compañeros ya Manos al aire, volcando las estrellas Esto es un baile de cuellos y cabezas Llevo diez años rapeando y algunas horas de trabajo en escenarios De dudas que son mi salario Cuando una base suena cuento lo que siento Lo aprendí en el barrio, tirado a solas con la radio En un momento pensé, toda una vida viví Rebobinando un cassette que estaba dentro de mi Desperté de aquellos días donde el fuego no quemaba Y decidí ser MC Una palabra y otro beso, yo prendí esa llama Lo saben todos en el valle El respeto es la clave del mundo y lo demás no vale Si rapeo bien, pensé, lo escribí, lo supe Nunca vacilé de esto Cógelo y fluye con mis textos Dentro de esta nave por instinto Todas las cosas que pinto son solo un gesto De liberación, de mis sentidos cuando estuve De viaje por esos parajes donde el alma cubre Cuida tus pies, son el camino que trazaron Los sueños del niño que guardas y al que no cazaron Ayer, mira mis frases, pregúntate que falta, que sobra Que es el mensaje consejero cobra que te inyecta Furia de sistema que te absorbe Todo alrededor se cae, tú estás en el borde, línea recta Canto mi canción, autodidactas, es mi ciencia Píricas de Marte por deporte Autodidactas, la luz de nuestra ciencia Juega tus cartas, seremos compañeros ya Manos al aire, tocando las estrellas Este es un baile de cuellos y cabezas Nací atado a un cuerpo, pero mi cerebro es una factoría De pensamientos libres hasta cuando duermo, estoy enfermo Infectado del virus de resignación ante el mundo Y su motor basado en odio profundo Dame un segundo, y se esfuman complejos Si ayer buscaba a quien seguir, hoy lo veo en los espejos Lejos quedan los días de hacer rap solo por diversión Hoy no es que me aburra, es que ha ampliado mi visión, mi decisión Romper mi relación con quien me decía Que y como debía ser, me convertí en mi guía Alevosía no, solo personalidad Y en este caso la mía crece y varía con la edad La originalidad me define Mientras otros coleccionaban cromos Yo hacía lo propio con CDs o fanzines Si hoy prefiero cine a discotecas Antes cuando iba al parque siempre acababa en la biblioteca En el instituto lo hice todo al contrario Llené las libretas de literatura con bocetos Y en diseño usé las láminas en blanco Y los rock green para componer con fila inversas en secreto Si hoy mi rap es más completo, es por dedicación no de rebote Ya no distingo mi nombre de mi mode No me mantengo a flote por mis dotes Si por una ciencia exacta Y a poco le impacta a este autodidacta Autodidacta, la luz de nuestra ciencia Volados y ardas, seremos compañeros ya Manos al aire, tocando las estrellas Este es un baile de cuellas y cabezas